A ver quién está tomándose en el dejo de San Juan. A ver cuál es la que va. El chico la de San Juan. El chico también. ¿Cuál es la que está? La de San Juan. Y la chica que cantó bien. El señor. La de San Juan y la chica. Muy bien. Van a ser los primeros chacán de la noche. Ahora vamos a regalar más chacán porque la gente...